Mi nombre es Carla Velar, soy salvadoreña, 40 años de edad, mujer transgénero, activista desde hace 21 años y en este momento estoy sufriendo persecución, amenazas y extorsión, ¿verdad? Y eso incrementó, pues, por la nominación al premio Martín Enals. Tiene dos formas de impacto. Una, de manera personal, con el activista que es nominado o nominada a este premio, ¿verdad? Pues eso motiva a que sigas luchando, a que tu trabajo está en el camino correcto, porque si hay un reconocimiento es porque estás haciendo lo correcto. Pero también es como una lección para el Estado por no reconocer a sus defensores y que tiene que ser otro Estado fuera de su país quien reconozca el trabajo y legitima el trabajo, además, que los defensores y defensoras de derechos humanos desarrollamos. Estas amenazas se han dividido en diferentes, digamos, etapas o en diferentes factores. Uno de ellos es, obviamente, por ser una mujer transgénero, ¿verdad? Con expresión de género femenina expuesta a la sociedad, ¿verdad? La otra es por mi condición de VIH, obviamente. Y también está, pues, a esto se suma el ser defensora de derechos humanos y que, además, ahora nominada a un premio. Entonces, todo eso me expone de una manera muy, digamos, muy incrementada a cada momento, ¿verdad? Y que se suma no solamente la persecución del Estado a través de sus cuerpos uniformados, en este caso, Policía Nacional Civil, Policía Militar, sino que también se suma la persecución, la extorsión, las amenazas por parte de pandillas en nuestro país que son quienes tienen el dominio prácticamente del territorio salvadoreño. Yo creo que el Servicio Internacional de Derechos Humanos tiene un compromiso grande, ¿verdad? Y, además, da respuesta a las necesidades que demandamos desde diferentes organizaciones alrededor del mundo. Y esta incidencia, esta empatía que tiene el Instituto de Derechos Humanos directamente con Naciones Unidas permite que este trabajo sea efectivo y de una forma inmediata a las demandas de violaciones de derechos humanos que surgen alrededor del mundo. Los mecanismos internacionales de derechos humanos, llámese Naciones Unidas, por ejemplo, tienen mucho poder para incidir en los diferentes estados. Y no solamente el poder, sino que, además, es la responsabilidad de cada uno de ellos de hacer valer los derechos de todos y todas por igual en cualquier parte del mundo, sin importar si este se trata por orientación sexual, identidad, género, religión o raza. Gracias por ver el video.